Uno, dos, dos, ¿y va a volar? ¡Supa! ¡Uno, dos! 10, 4, 5, 6, 10, 8, 7, 10, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí no le vuelan! ¡Pin chabala de muñecos! ¡Vamos! ¡Aquí no le vuelan! ¡Vamos! ¡Aquí no le vuelan! ¡Arriba los técnicos! ¡Pin chabala de muñecos! ¡Ya estuvo bueno! ¡Sí vuelo! 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 un rabo alcalense van a poner un místico o con botella aceptamos que nos ganaron que bueno, les doy las gracias son buenos compañeros y antes que nada a la gente que asistió esta tarde a este evento no se les va a dar ni mal no es cierto les damos las gracias antes que nada por asistir a este evento los compañeros que trabajaron para ustedes están allá arriba compañeros H. Nubi enfermera, Radito Alfange, Escaima Luisa Rodríguez y Pesiniestra estamos para ser libres antes que nada esperemos que se hagan divertidos y que no olviden que la lucha libre no es falsa señores antes que nada estar arriba del RIC es ser profesional los madrasos los chingadares pendejos también lloran y les voy a decir ella exactamente ya no tiene antes que nada estamos festejando el cumpleaños el cumpleaños del niño estamos festejando el cumpleaños del niño Axel e Israel les pido un fuerte aplauso para ellos que gracias a sus padres a Dios estamos aquí celebrando su cumpleaños esperemos que se la pasen bien y que vivan muchos muchos años que el papá se muera no hay pedo gracias señores se los agradecemos ares seguido ses amén que venidos las cocinas bueno, bueno perdón, se me olvidó mencionar bueno, bueno si me escuchan se me olvidó mencionar se me olvidó mencionar también que forman gran parte de aquí en este evento. Los señores armadores del RIN que también son parte fundamental para hacer un evento como este. No nada más en la calle señores, en una arena se hace en la México Coliseo Arena Nesa, Arena San Juan. En cualquier grado, el perfeccionalismo somos nosotros. Y un fuerte abrazo para los niños que están aquí. Antes que nada, buenas noches. Y yo quiero agradecer a los papás, a los familiares de los niños festejados porque gracias a ustedes, reyes de la familia, esta sanción se pudo haber realizado. Muchas gracias, muchas felicidades a los niños, a los papás, muchas felicidades por tener estos dos niños, este es el campo de niños. Muchas felicidades al amigo Pablo que fue el que nos hizo la periodística para que asistieron. Y principalmente a ustedes que son parte fundamental de ustedes, que realmente esta función no hubiera tenido un sentido. A su esposa, de Padrito, que también se mochó con el RIN. Ella fue la que pagó el RIN. Muchas gracias a toda la familia, muchas felicidades, muchas felicidades a los niños. Que se los viva pasando bien y muchas felicidades. Y ante todo, muchas gracias. Muchas gracias a todos por ahora sí que echarme la mano en esto. Y a toda la gente que pague su boleto, pero ahorita se les pasa la cuenta ya. Y pues, más que nada, arriba lucha libre alternativa. Represento la ayuda de la employadora. Yo creo que la academia, que tiene que seguir lo que kilometers a la mejorasında. Yo sé que tu papá es feo, pero no te preocupes, aquí estoy yo.